Iniciamos con las informaciones, unos 400 ejemplares de caballos recorrieron la avenida Circunvalación de San Pedro Sula el pasado sábado en marco del desfile hípico que se realiza cada año durante la Feria Juniana. Niños y adultos disfrutaron de esta actividad en celebración de los 488 años de fundaciones de la Ciudad Industrial de Honduras. Lo que es el gran desfile hípico, este sábado 22 de junio, cerca de 400 caballos en este hermoso desfile que nos encontramos con la familia de los caballistas y que bien poder participar, invitados por ellos, así es que siguen las celebraciones de la Feria Juniana en San Pedro Sula. Sí, definitivamente, eso es lo que busca la Feria, espacios familiares y que la diversión sea totalmente sana, así es que hoy nos vamos a disfrutar viendo pues lo que es el desfile hípico, caballos peruanos, caballos españoles, caballos iberos y frisones también, así es que vamos a ver cómo están los ejemplares y ahí estamos listos ya para montar. Así es, son 11 días de pura diversión, diversión sana, así es que invitamos a todos los honduristas.